muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en los últimos días carlo constancia ha sido el centro de atención debido a sus revelaciones sobre su familia y su difícil infancia marcada por el conflictivo divorcio de sus padres el actor de toy boy compartió abiertamente sus luchas contra las drogas sus problemas legales e incluso sus experiencias de depresión e intento de suicidio sin embargo lo más esperado durante su primera entrevista en el plató era su respuesta a las declaraciones de su madre en una conversación con aurelio manzano mar flores afirmó que su hijo es bueno pero está mal influenciado la modelo también expresó que quizás no entienda que no puede permitirse más errores y recordó que a los 30 años evité que pasará nueve años en la cárcel pagando yo cientos de miles de euros vendiendo propiedades y él no entiende que se equivocó la respuesta de carlo a estas declaraciones ha generado mucha controversia aurelio asegura que la entrevista no había sido para remover conciencias sino para hablar mal de sus padres durante su intervención en el plató carlo afirmó haber hablado con su madre y que las declaraciones reveladas por el periodista en fiesta eran falsas según lo que sé estas declaraciones no las ha hecho hablé con ella y me dijo que no las había dicho entonces a quien ha enviado este mensaje con quien ha hablado mi madre cuando el programa destacó que eran mensajes intercambiados entre la modelo y aurelio manzano carlo admitió simplemente si ella lo ha dicho y le consta que es así muy bien yo lo respeto y lo acepto sin embargo el colaborador del programa no aceptó que se pusiera en duda su versión y mostró pruebas en vivo pero por si acaso si tu madre que en su derecho está te ha dicho a ti que lo que se ha dicho en este programa o lo que he dicho yo en este programa o lo que ha salido en esta portada de la revista semana además la revista no lo no lo dijo ella pues mira querido carlos para que se lo digas a tu madre que también estará viendo uno a ver 1 2 3 4 5 6 8 9 10 aquí están todos y cada uno de los mensajes que mar me dio a mí y que yo reproducir aquí y que reproducir también en esta revista en semana así que en un momento dado aurelio también admitió que a carlo le han pagado generosamente por su presencia en el plató no para ser un ejemplo para quienes sufren acoso escolar ni para remover conciencia sobre las drogas y los malos hábitos sino para hablar sobre su padre y su madre un verdadero zasca para carlo constancia veremos si carlos se pronuncia sobre estos mensajes que envió mar flores a aurelio manzano como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí